Este es un cereal que come Gisela. Ahorita está desesperada porque quiere más. Este se deshace instantáneamente en la boca del niño. Vamos a darle para que la vean como se lo lleva a la boca. Vaya hija. Vaya. Se gusta. A ella le encanta. Hasta ayer aprendió a llevárselos a la boca. Ayer, 21 de enero del 2014. Estos instantáneamente se deshacen en la boca del bebé.